bienvenidos nuevamente a un vídeo más en esta segunda parte vamos a comenzar a ver en la documentación de git y a los primeros comandos que necesitamos para poder trabajar con este software de control de control de versiones perdón antes de comenzar vamos a verificar que lo que se nos instaló en el vídeo pasado esta es la carpeta que se nos tiene que haber creado y esto es lo que se nos tiene que haber instalado lo que nosotros vamos a utilizar es el kit más que lo ejecutamos como administrador y debería verse algo más o menos como esto y lo podemos ampliar esto es lo que vamos a utilizar a lo largo de todo el tutorial básicamente es sobre la plataforma de línea de comandos o la consola de línea de comandos sobre la que vamos a trabajar una vamos a entrar ahora en la documentación de que vamos a comenzar bien vamos a ver el primer capítulo no vamos a hablar o dar una explicación grande sobre lo que es lo que es que es un software de control de control de versiones como lo pueden encontrar en wikipedia pero básicamente lo que va a hacer este software es ir detectando o ir haciendo un registro histórico de los cambios que va recibiendo nuestra documentación para quien sirve y sirve fundamentalmente para programadores cuando tenemos que manejar muchos archivos de código distinto y vamos estamos en un programa que no queremos que se nos dañe que ya sabemos que hasta este punto está funcionando bien lo que hacemos es ir llevando digamos crear un repositorio local en guía y llevando esos cambios si hay algo que no funcione tenemos que dar marcha atrás volvemos al estado anterior y git va recordando cada una de las modificaciones que van sucediendo en los archivos o sea como si en cada momento sacarle sacar a una foto este archivo estaba con de esta forma media hora después cuando hacemos la actualización está de esta forma hubieron estos cambios y demás está esa sería la forma sencilla acá en esta sección donde comenzamos con que está todo explicado el material teórico yo les recomendaría leerlo traduciéndolo con el google chrome no es muy complicado de entender si por ahí puede ser un poco abstracto al principio donde ven tenemos el archivo y las distintas versiones a lo largo del tiempo que ha ido teniendo y que están registradas en git y lo mismo pasa cuando trabajamos con dos ordenadores se van viendo los cambios y luego se hace un una combinación de ambos archivos para mantener una copia que va a ser la rama principal que por lo general se llama máster está básicamente esa es la primera parte digamos de lo que tenemos que entender sobre el programa quienes tengan que ir realizando distintos digamos distintas codificaciones ya sea en diferentes lenguajes los pueden utilizar y por lo general como último como última instancia lo que se suele utilizar es el vamos guardar estos archivos en un servidor en un servidor remoto como pueden ser el github 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 y demás que es donde van manteniendo las copias digamos la rama principal básicamente porque en proyectos grandes trabajan varios programadores a la vez y entonces no pueden tener cada uno su versión en una computadora y luego cada vez que se juntan digamos unir fundir o fusionar esas esas distintas versiones del programa sino que por lo general las van subiendo a una rama principal ahora por lo general también en cuando se trabaja en proyectos grandes cada programador trabaja en digamos en la sección del programa en el módulo del programa que le tocó si están haciendo nuestros cursos de programación en los conceptos básicos pueden ver lo que es la programación modular bien por el momento esa alarma nos indica que el tiempo de este vídeo ya se nos acabó si es la primera vez que nos estás viendo recordar suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las novedades que vamos vayamos teniendo en la página y en el canal si ya está suscrito déjanos un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo